El Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle hizo la presentación del marco fiscal de mediano plazo que dio como resultado un importante crecimiento en materia de recursos para el departamento por los próximos 10 años. En principio nosotros hemos visto, hemos recogido toda la información, inclusive de las afectaciones de la pandemia del paro y estimamos que si bien este año 2021 no llegamos a los niveles de recaudo del año 2019 porque solo vamos a tener del orden de 2.056.000 millones de pesos en nuestro presupuesto, para el próximo año empezamos un franco crecimiento que se va a extender hasta el 2031. Según las estimaciones para el 2022 el recaudo alcanzará los 2.5 billones de pesos, cifra con la que se busca garantizar el cumplimiento de los proyectos planteados por el gobierno del Valle. Los vallecaucanos vamos para adelante porque han cumplido con sus contribuciones a pesar de las circunstancias en que nos hemos visto envueltos y pues nosotros desde acá, desde el gobierno departamental garantizamos que vamos a hacer la inversión social que nos corresponda y que vamos a hacer todo lo posible y vamos a encontrar los recursos para emprender de una vez por todas una recuperación económica. El manejo financiero del departamento ha sido respaldado por el Ministerio de Hacienda y las calificadoras de riesgo que han valorado con la puntuación más alta el manejo de los recursos públicos.